Amigos, bienvenidos a uno, y estamos en uno, dos pa' dos. Vamos a jugar con mi hermano. Miki, tengo algo que decirte en esta partida, Miki. Dispara, dispara. Cada kill que consigas por encima de cinco, te voy a regalar una caja y lo que toque dentro te lo doy. ¡Oh! ¡Va, acá! Vale, vale, vale. Va uno. Ahí va. ¡Vamos, vámonos! ¡Qué bien! Si veis a mi hermano, que tiene la voz un poco jodida, es porque ayer se pasó de vueltas, ¿no, Miki? ¿Qué diríamos? ¿Cómo lo definirías tú? Escucha, escucha, escucha. ¿Cómo sé que me queda pillado? La verdad es que algo veo yo que se queda pillado por ahí, sí. Deflaseo, corta. Ahí va. Eh, conector. Casi, Miki, eh. Solo tenías que matar a gente. ¡Eh! ¡Te gusta lo que te gusta! Aclararemos las cosas, aclararemos. Entonces, si consigo seis kills, una caja pa' mí. Siete, dos. Muy bien, así de fácil, Miki. Cada kill que pase de cinco, te doy una caja de estas. Esta es mía, obviamente. ¿El qué, Miki? La llave también. Venga, no, te doy la caja de la llave, obviamente. Qué kill más fresca. ¡Vamos! Píllame ese AK, píllame ese AK. ¿Cómo que píllame ese AK? Esta AK es mía. Vale, a no ser que decidas tú lo contrario. Efectivamente, por eso es mía. Y te la voy a dar. No te preocupes que te doy el AK. A ver. ¿Quieres que vaya yo con tu puta mag de mierda? Claro. Voy y corta yo, eh. Miki, no te veo muy fuerte. Ojo, aquí me flasean, eh. Por abajo, ¿tiene pinta? Chill, chill, chill. Te tengo abajo. Corta. ¡Me mata, Miki! Vale, sos bueno, sos bueno. ¿Cómo que sos bueno? Así lo matas. Hostia, no lo matas poco, eh. Vamos ese AK que te he dado, Miki. Sácalo y brillo. ¡Oh, uh! ¿Cómo está, Flash? ¡Ah! ¡Vámonos! Voy a abrir algunas cagas porque quiero ver si me da un cuchillo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Te flaseo, corta? Ya. ¡Qué buena! ¡No, he tocado! ¡Vamos! Bien, Miki, bien. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Cuatro kills. Me valaría tres cajitas. Tres o cuatro. ¿Tres o cuatro o te gustaría, Miki? Bueno, hostia, puedes matar, Sultán. ¿Y si mato con Tassel, qué pasa? Nada porque no quiero perder la partida. Solo puedes matar con Tassel en la ronda ocho y te doy dos cajas por cada uno que mates con Tassel. ¡Te tiro Flash! ¡Ya! Te la van a estar esperando, eh. Ahí está, va. 88 en tres. En cota, uno. ¿Y el otro? No sé, no lo he visto. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! Por llevar el... ¿Qué? ¿Aquí abajo? Vale, flaseo yo. Ahora corto. Pero no voy a salir. ¡Sale! Te flaseo, eh. Flaseo a sumo. ¡Ya! Los tienes. Shiftea, shiftea. Y los tienes, eh. ¡Se bustean! No me lo creo. En cota, 33. No puedo... 63 en tres. Lo importante es que hay que ganar la partida. Si perdemos la partida, no vale. ¡Oh, me creo que no! ¡Mierda! Un abajo, dos abajo. ¡Están tocaos! ¡Qué cabrón! ¡Fraguea a lo, Miki! ¡Está en corta! ¡En corta, le dao! ¡Menudo tap! ¡Corta, corta! Porque no te haces, Miki. Que necesitamos ganar estas rondas, cabrón. Ya, ya, ya. Pero bueno. Ya será como su meta, eh. Sí, muy tonto. Ahí va. Eso es de ser tontísimo, cabrón. ¡Hay que ganar la ronda! ¡Buena! ¿Qué te pensabas, Gachete? ¿Qué te pensabas, Gachete? De verdad. Vamos a ver, Gachete. ¡Explícamelo! ¡Vamos sin parar, Miki! ¡Vamos! ¡Te quiero ver modo destroyer! ¡¿Quién es mi King Jonun?! ¡El que tiene delante! ¡El que tiene la voz! ¡El que no puede evitar! ¡Corta ya! Nadie, barriles, no lo veo. ¡Uno sin salida! ¡Muerto! ¡Aquí en aguas! ¡Uh! ¡Uy, qué cabrón! ¡Oh, cómo te lo he ventilado! Menos tres pavos más frescos que me he llevado por esa ventilación. ¡Pam! ¡Pam! ¡Venga, bravo! Ahí va. Barril, barril ya. Lo saco. Vale, le como. ¡Uh! ¡Qué lijadeña le pegaste, Miki! ¡Corta, corta, corta, corta! Gachete. Te voy a meter mi tapa. Es gachete, ¿eh, David? ¡Bruh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Es gachete si usplao gachete! ¿Se podría decir que la estrategia de gachete se fue por el retrete? ¡Muy bien, Miki! ¡O al garete! ¡Qué buena esa, David! No me río porque estoy afónico, ¿eh? Es muy gracioso, ¿eh, Miki? No te voy a dar más cajas, ¿eh? Ahí va. ¡Eh, busteado! ¡Busteo ahí! ¡Les me he ido molo! ¡Planta! Ya está, no pueden salir. Se ha quemado. ¡Qué buena! ¡Arriba a la izquierda! ¡Fraguea, fraguea, Miki! ¡Lo entiendo, lo entiendo! ¡Lo entiendo, Miki! ¡Lo entiendo! ¡No me quedo! ¡No, 62! ¡Gis, Miki! ¡Gis, puto Gis! 12-3 el puto titan y 8-8 el Miki. Lo que significa que tiene tres cajas para abrir ahora mismo. ¡Miki, vente para acá! ¡Venga, vamos! ¡Lo han subido a Global! ¡Lo han subido a Global! ¡Tú, que nunca habías estado Global! ¡Que yo era virgen en esto, Tai! ¡Dale, dale, Miki! ¡Vamoo! ¡Ojo! ¡No me lo creo! Esto, 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 voy a hacer una foto porque esto no me lo creo. ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Ya está aquí! ¡Hemos vuelto, chavales! ¡Aparecid de la nada! ¡No, pero acércate al micro! ¡Si no se te escucha! ¡Apare! ¡Ay, ay! ¡We interrupt our program! ¡Vale, a ver! ¡Miki! ¡Como has matado a 8! ¡Y has subido a Global! ¡Correcto! ¡Te doy 10 cajas! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Cada de 10 cajas! ¡Uh! ¡Te las merece! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir las 10! ¡Papi, todo bien! ¡Todo para... bueno, a ver! ¿Te doy empate si soca roja para arriba o si vale algo de dinero? ¡Azules no me hagas mandarte! ¡Vale, vale, vale! ¡Primera! ¡Una mierda! ¡Esta no te la voy a mandar! ¡Ahí va la segunda! ¡Creo que esto tampoco lo quieres! ¡Ojo, esa! ¡Oh! ¡Esta es morada! ¡Esto, bueno, a ver, está guapa! ¡Ojo! ¡No me da nada aquí! ¡Qué destrozo! ¡Joder! ¡Querían tres solamente ya! ¡Tai, que rápido se van! ¡Esto es lo que hay, Mickey! ¡Las cajas de Valve! ¿Sabes dónde tienen Skin Club? ¡En la puta descripción! ¡No! ¡No! ¡En Skin Club no pasa esto! ¡Ya le te daron un cuchillo! ¡Uy! ¿Te imaginas? ¡No! ¡No! ¡La última caja! ¡Piénsalo bien! ¡Dale! ¡Uuuh! ¡Llega a tocar un cuchillo! ¡Micky! ¡Diez cajas, Sultán! Por abajo, que os molaría que hiciésemos O que metiésemos ahí en los dos pa' dos Porque obviamente traeremos dos pa' dos Pero si os molaría que viniesen con algún extra Ponedlo por los comments Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Chao!